Adyunt, el gremio que nuclea a docentes e investigadores de la UNT, anunció un nuevo paro para la semana que va del 27 al 31 de marzo. Esa fue la decisión que se tomó ayer en el plenario de la Conado Histórica, en donde se volvió a rechazar la propuesta salarial del Gobierno Nacional por considerarla insuficiente. El sector cierra hoy una semana de paro. El plenario de la Conado Histórica ha resuelto profundizar el plan de lucha con una nueva semana de paro a partir del día lunes 27 de marzo. Vamos a tener un paro nacional del 27 de marzo al 31 de marzo y lo que estamos reclamando es lo elemental. Queremos una recomposición salarial. Ayer se anunció la canasta básica de bienes y servicios, 180.000 pesos. La línea de indigencia, 80.000 pesos. Nuestros salarios están por debajo de la línea de pobreza. No podemos seguir así. Como parte del plan de protesta, Adiunt cortó hoy la calle La Madrid al 800. El reclamo específico de este día tuvo que ver con la situación en las escuelas experimentales, especialmente la de Aguilares, cuyos docentes dicen estar cobrando menos que lo dispuesto por convenio. Escuelas sin agua, escuelas sin la suficiente cantidad de insumos comprados para poder arrancar las clases y básicamente nuestra escuela, Instituto Técnico de Aguilares, la protesta es centrada en el hecho de que nosotros trabajamos horas reloj. Entonces el convenio colectivo fija que una hora reloj es igual a 1,5 horas cátedra. Bueno, nos pagan el 1,2. Nos pagan un 20% de lo que realmente corresponde a pagar el valor de la hora reloj. Considerando que esas horas reloj, nosotros las trabajamos dentro de la escuela. No podemos ir a ningún lado, porque nuestro sistema de enseñanza es ese.